Amigos de espectáculos al Puntos, ¿cómo están? En esta ocasión tenemos una entrevista con unos músicos, cantantes que están también de estreno. Y ellos son Mark Horton y Pío Portilla. ¿Cómo están? Buenos días. Buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Ustedes cómo andan por allá? Muy bien. Muy bien. Oye, Mark, bueno, pues cuéntanos de qué hubiera pasado. Vemos que es un tema de una serie de temas que estás como lanzando en lo que es este año y el próximo. ¿Y esto será qué? ¿Un EP? ¿Será un disco? ¿Cómo lo estarán manejando? Bueno, esta canción nació con Pío. Es un tema que estamos haciendo en colaboración. Es una canción que de una plática de amigos nació como la inquietud de esta pregunta que, pues, que es universal, que es el que hubiera pasado si no hubiéramos hecho ciertos movimientos en nuestra vida. ¿En dónde estaríamos? ¿Con quién estaríamos? Y bueno, la verdad es que todo comenzó de esa pregunta y de que Pío llegó con eso, con esa idea. Y comenzamos a platicarla y se nos voló la cabeza. Y bueno, al final es una canción a la que le hemos dado mucho amor, mucho cariño. Una canción que tardamos, la verdad fue muy rápido la manera en la que se compuso. Y demasiado el amor que le estamos dando a este tema, ahora con Carla Ballín incluida en esta nueva versión. Y bueno, también me gustaría que Pío dijera algo acerca de esta canción, pero bueno, básicamente, ¿qué hubiera pasado? Es eso. Es la incógnita universal que tenemos todos al respecto de nuestras vidas, el si hubiéramos o no hecho ciertas cosas. Pero el tema que hubiera pasado, Pío, es a lo mejor un tema, como dice Mark, ¿es en general o es que hubiera pasado en algún punto específico de la vida de las personas, en el amor, en la pandemia, si no hubiera habido cuenta? ¿O qué tema es? A ver, el tema de la canción es completamente una historia de amor, ¿no? Y el qué hubiera pasado se basa en una historia que no, bueno, con un final diferente, pero el hubiera, ya sabes, como incógnita de haber sabido dónde estaría con esa persona si hubiéramos estado juntos todavía o si no hubiéramos acabado esto o si no hubiéramos tenido los errores que van pasando en el camino. Pero, te soy honesto también, cuando escribimos la canción es porque estaba de visita en Veracruz haciendo cosas con Mark y, bueno, pues yo soy de Veracruz y la verdad es que viendo la ciudad como que me conecté muchísimo porque estábamos por el centro histórico y recuerdo que mi papá me decía que él nació ahí y ahí vivió toda su vida. Y cada vez me gusta más esa ciudad y le tengo un cariño muy grande, ¿no? Por obvias razones. Entonces dije, a ver, ¿qué hubiera pasado si no hubiera, si no me hubiera dedicado a la música, si jamás me hubiera mudado de ciudad, qué estaría haciendo, ¿no? Porque yo antes de ser músico quería ser piloto aviador y de hecho iba a estudiar ahí en Veracruz. Entonces, fue como un golpe de realidad para mí muy interesante y también como para agradecer lo afortunado que he sido en toda mi carrera y lo que sigo siendo, ¿sabes? O sea, hasta hoy en día todas las cosas buenas y los amigos que tengo que he conocido es porque tomé decisiones muy fuertes. O sea, el hecho de conocer a Marc fue por una decisión que tal vez era de estudiar música, ¿no? Entonces, estudiar música me llevó a conocer gente de la música, entre ellos Marc, entre ellos Carla Ballín, entre ellos todo el equipo que ha trabajado con nosotros, mis socios de tres kamikazes en la empresa en la que trabajo ahora. Todo eso es una historia muy fuerte y es muy bonito ver los caminos que hemos tomado todos para llegar hasta ahora. O sea, es un tema muy esotérico, por así decirlo, pero bueno, en la canción, para resumírtelo, es prácticamente, es que hubiera pasado si yo me hubiera quedado con esa chica que conocí en Veracruz y me hubiera casado con ella y no hubiera estudiado música y sería otra persona y tal vez tendría hijos si estuviera casado. Oigan, Marc, y Carla, esta unión o esta colaboración, ¿cómo se logra? ¿Ustedes llegan amigos? ¿Los presentan? ¿O cómo se da que participen juntos en esta canción? Ahí con Carlita, la verdad es que Roxy, Roxana Drexel es la línea directa con Carlita, es una persona que pues me ha estado apoyando durante todo el inicio de esto, que he estado promocionando durante pandemia, que se llama Reconexión, que es un material de seis canciones, que grabamos completamente en vivo, en el que también Pío, Oliver de tres kamikazes, Mesa tocando guitarra, Javi Gómez tocando la otra guitarra, como también arreglista, Valeria Cruz en el bajo, es un material completamente en vivo que pueden ver en mi canal, por ahí comenzamos a trabajarlo a principios de este año y bueno, por ahí en el camino llegó Roxana Drexel a nuestro camino, ahora sí, válgame la redundancia, y dentro de esta onda se dio que conociéramos a Carla, se diera como primero un acercamiento obviamente en línea de hoy, nos gustaría muchísimo como ver qué pasa con esta fusión de Pío con Marc y ahora Carla, y bueno, decidimos hacer el video en Veracruz, en un lugar súper, súper, súper padre, que es en una escollera, frente a un lugar muy emblemático en Boca del Río, que es el Foro Boca, y bueno, la verdad es de que la playa, el sol, el mar, la vibra entre nosotros, el estar en el estudio, trabajando esta canción, porque quiero que sepas que este tema salió primero con Pío, y con un servidor, ahora vuelve a salir la canción con Carla, pero la canción tiene su lado B, y ese lado B es justo lo que vamos a presentar en estos momentos, porque la canción se llama ¿Qué hubiera pasado? y de repente llega Carla con la parte femenina y dice, no, a ver, esa es la parte de ustedes, los hombres, ¿Qué hubiera pasado? No están hablando de la otra historia, y es cuando ella dice, y pone, y adaptamos la canción, y ella dice, no, a ver, va la parte de la mujer, y el hubiera ahora no existe, ¿no? Entonces la verdad es que es una canción que se pone bastante padre, es una canción que tiene lado A y lado B, y bueno, estamos muy contentos de, primero pues de trabajar, la distancia, tú sabes que ahorita en pandemia se han acortado, ahorita Pío pues está en Madrid, con una diferencia de horario abismal de siete horas, pero al final del día seguimos conectados, haciendo y trabajando mucho con la música, muy contentos, sabemos que el camino sigue, que hay que continuar haciendo canciones, todos estamos pasando por esta transformación también musical y humana, entonces, y todos los involucrados en esta conversación, entonces imagínate, para nosotros es como muy emocionante estar presentando y grabando constantemente estos temas, ¿no? No, aparte, bueno, esto que comentas de la parte de hoy va a estar padre, porque muchas veces escuchamos canciones, y luego decimos, ¿qué pasaría si esta canción tuviera respuesta? Pero por aquí no la vamos a preguntar porque ya la vamos a tener. Así es, así es, ¿no? Es bien, hay que te diga, tío. No, y tiene, y obviamente también la invitación es para todos los que, los que se acercan a escuchar estas entrevistas, a leer sobre nosotros, y así es como que escuchen las dos, porque obviamente tienen que escuchar primero la versión, o no, no importa cuál sea, la realidad es que las dos están muy conectadas entre sí, pero la idea es que escuchen las dos para que puedan entender mucho mejor, y ver de qué saco te, o sea, cuál es el saco que mejor te queda, ¿no? O sea, prácticamente, ¿de qué lado te quieres poner? Claro, así es. Bueno, y así como sabemos que Carla, pues, es hija de Sergio de Maná, ¿ustedes tienen herencia musical o vienen de alguna familia igual de músicos, cantantes? Mío, pues, yo en realidad no, o sea, pero vengo de una familia que es súper, a ver, mi mamá y mi papá siempre han sido los más, ¿cómo se llama? O sea, siempre me han apoyado, por así decírtelo, o sea, en cualquier locura. Si yo les hubiera dicho, quiero ser maestro cervecero, ellos me apoyaban, ¿sabes? O sea, no hay problema. Y eres maestro cervecero. Que bueno, a veces me hubiera preguntado qué hubiera pasado si hubiera sido maestro cervecero, ¿va? Seguramente la historia sería, pero no, bueno, a ver, mi mamá y mi papá siempre han estado de mi lado. Me siento muy afortunado de tener padres que les gusta mucho la cultura, que aunque ellos no son artistas y no tuvieron nunca la oportunidad de poder estudiar esto, siempre me apoyaron. Entonces, pues nada, o sea, sí, siempre he estado en clases de música, porque es lo que más amo desde que tengo seis años, yo creo, cinco, ¿sabes? Entonces, pues sí. ¿Mark? En mi caso es básicamente lo mismo. La verdad es que aquí estoy. La verdad es que en mi caso es exactamente lo mismo. Te digo, es igual. En mi familia, mis papás 100% musicales, una influencia musical de herencia, pero al mismo tiempo nadie se dedicó como de lleno a esto. Sin embargo, siempre desde pequeño, casi la misma historia que Pepe. Yo creo que por eso estamos tan conectados. Siempre he contado con el apoyo y conté con el apoyo de toda la familia de realizar esto, de realizar mis sueños. Y también es parte de la historia que en una manera muy particular sigo haciendo, ¿sabes? Entonces, el hecho de hacer música y no estar a lo mejor en el aparador, ¿no? No significa que esto no me haga feliz o esto no te haga feliz. Y lo digo para la gente que quiera hacer música, ¿sabes? El hacer música es algo que te puede sanar el alma y te mantiene libre y vivo. Ya depende de cada quien la escala en la que quiera alcanzar y buscar sueños y metas. Pero nunca dejar de hacerlo, ¿sabes por qué? Porque yo creo que necesitamos ese equilibrio en nuestro ser. Y más ahora en pandemia que todo mundo comenzamos a hacer cosas que habíamos dejado a un costado. Yo creo que ya nos dimos cuenta que la vida se va muy rápido y que es importante que hagamos lo más que queramos estando en esta tierra, en este mundo, en esta oportunidad que es vivir. Así es. Pío, y también de manera reciente fuiste nominado a una Tingami. Cuéntanos en qué categoría, ¿cómo te sentiste cuando recibiste la noticia? Pues, a ver, ese día estaba en la playa, estaba en... Fui, bueno, me invitó Caloncho a componer con él para su nuevo disco. Entonces, estaba en casa de Caloncho allá en la playa, en San Pancho, por Nayarit. Y, pues, tuvimos, nos pusimos a una fiesta un día antes así, pero, pues, una fiesta de las que no se olvidan jamás. Hasta ahí la voy a dejar. Pero, bueno, al otro día, pues, ya era tarde. Me estoy despertando a eso de las, no sé, 12 del día y veía llamadas perdidas. Mensajes, como 150 mensajes de WhatsApp. Instagram reventado. Llamadas de mis padres, de mis hermanos, de mis amigos más cercanos, todos. Y yo decía, ¿qué pasó? O sea, algo pasó. O sea, y, bueno, pues, resultaba que ya cuando abrí, dije, felicidades, felicidades. Dije, bueno, algo malo no tuvo que haber pasado. Tal vez se equivocaron de que hoy era mi cumpleaños o algo. En realidad, este, no, pues, sí, eran los Grammys. Y, bueno, pues, es una canción que escribí hace unos cinco años. Esa canción que salió el año pasado. Y, bueno, es una canción de mariachi. A mí me gusta mucho componer mariachi. Entonces, bueno, pues, jamás me imaginé que hubiera sido en esa categoría, la verdad. Y sobre todo como compositor. Va a estar interesante. Voy a competir contra Cristiano Dal, Camilo, Mon Laferte. Y Edgar Barrera, que es el que compone todo lo de Maluma y así. Pero, pues, no me importa. No hay miedo. Todo lo contrario. Ya se ganó. O sea, ya el simple hecho de estar ahí es enorme. Entonces, pues, estoy muy contento, la verdad. Muy, todavía ni me la creo. Pues, pasa. O sea, de hecho, vamos a cantar la canción en vivo en los Grammys. Entonces, va a estar interesante. Porque, bueno, la canción la interpreta un artista que se llama Nora González y Lupita Infante, que es la nieta de Pedro Infante. Entonces, es muy conocida en el género. Entonces, esto está muy bien. O sea, ellas dos son unas súper cantantes. Y, pues, afortunadamente confiaron en mi tema. Lo hicieron suyo. Y, pues, les ha ido bastante bien. La verdad. Para terminar, Marc, pues, una invitación para toda la gente que está viendo esta entrevista. Para que a partir de mañana ya puedan escuchar, descargar qué hubiera pasado, ¿no? Claro. Sí, invitamos a toda la gente a que, bueno, primero visiten las redes con Pío, que es arroba Pío Portilla. Con un servidor que es arroba Soy Mar Horton. Con Carla Ballín, que es arroba Carla guión bajo Ballín. Y, bueno, que ya pueden hacer el pre-save de la canción de ¿Qué hubiera pasado? En esta versión que grabamos, pues, bueno, con Carlita. Y, pues, bueno, muy contentos de invitar a todos a que visiten, pues, nuestros canales. Que en Spotify le den campanita, le den guardar. Y mañana puedan escuchar el tema. Y, bueno, a partir de las cero horas ya lo van a poder escuchar. Y, bueno, para nosotros, pues, es emocionante siempre sacar una canción. Y en mi caso me siento muy afortunado de poder compartir y estar con grandes amigos y gente que admiro. La verdad es muy, muy regocijante como persona, pues, compartir con ellos y tener la oportunidad de hacer estas cosas que se quedan para toda la vida. Y, pues, son canciones, es música, es amor. Y simplemente se tiene que compartir. Gracias. Igualmente, pues, invitar a todos a que sigan, pues, bueno, si les gusta, obviamente, nuestra música. Invitarlos a que se queden con nosotros, que escuchen las cosas que estamos haciendo. Que aparten, no nada más de las canciones que hacemos, sino que, pues, también todos nos dedicamos a la música. Hacemos canciones para otros artistas. Marc es productor, yo también soy compositor. Entonces, que, bueno, pues, la invitación es para que se una a nuestro mundo más que a nuestro proyecto solista. Y más bien vean lo que, lo afortunado que somos de poder hacer esto para vivir. Y, aparte, pues, espero que les gusten las canciones. Y, pues, muchas gracias a Marc, a Carlita, a Rock, a toda la gente que nos está apoyando. A Mariana, a Mariana, que está aquí, porque solo veo la foto. Siento que me está viendo así todo el tiempo, pero... A Mariana, que le extraño mucho, pero que nunca se deja ver cuando estoy por allá. Pero, bueno, este, te mando un beso y muchas gracias por todo, como siempre. Siempre está súper ocupada esta mujer. Es demasiado, demasiado movida. Ya vi. Perfecto. Y, bueno, sobre todo a ti, también, por la entrevista, ¿eh? No, gracias a ustedes por su tiempo y todo el éxito. Y también, gracias a Mariana, por hacer posible esta plática. No, muchas gracias, Román. Nosotros, la verdad, contentos. Esperamos, pues, que no sea la última ni nada por el estilo. Al contrario. Y también, de manera personal, pues, date un clavado para que te des cuenta más o menos de todo el ecosistema que está alrededor de, pues, de este cúmulo de artistas. Que también, pues, al final es un grupo bastante amplio. Y 100% jarochos y con una mujer de Mérida aquí a un costado. No sé de dónde seas tú, pero, bueno, al final creo que todos terminamos estando dentro del mismo camino y equipo. Y, pues, bueno, que ojalá te guste toda nuestra música también. Claro que sí. Perfecto. Y, pues, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias, Román. Que estés muy bien. Gracias a todos, chicos. Les mando eso. Bye, bye. Bye, bye. 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 ¡Gracias!